a cocinar vamos a cocinar lo que espera vamos a cocinar esta madres vamos a cocinar esto que es un pavo entero que pesa no sé como 10 kilos no, 10 kilos no, creo que pesa como 7 ni un pedo pesa tanto pesa bastante tienes que hacer como que pesa mucho pero pesa bastante pesa bastante creo que pesa como 7 kilos pesa demasiado está esperando su pierna de pavo así que no sé como cocinarlo en Estados Unidos hay algo que se llama Thanksgiving que es como Navidad, Reyes, Halloween como es algo que celebran aquí y hoy día comen un pavo es como para agradecer, ¿no? la verdad, sí, algo así no lo sé tanto, es para agradecer es para decir gracias y no sé qué ok, 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 ok